Los inspectores de la agencia gubernamental de control porteña ingresan a una propiedad de flores donde funcionaba un taller clandestino que había sido clausurado para constatar el cumplimiento de la sanción. Acompañados por la dueña, quien negaba irregularidades, llegan hasta la primera faja que aparece impecable. La segunda también, pero la tercera tiene la cinta despegada. Atraviesan la puerta y encuentran un ambiente vacío con una pared construida con placas de yeso un tanto sospechosa. Uno de los agentes la golpea. Entre los dos, corren una de las planchas apoyadas y al palpar nuevamente la estructura, la sorpresa. Empujan y descubren una puerta secreta que los conecta a una sala llena de máquinas de coser y ropa. Esa pared interrumpía, nos resultó un poco sospechosa y cuando la tocamos para ver si había eco del otro lado, si estaba espacio del otro lado, nos encontramos con una puerta falsa que basculaba. Nos apoyamos y casi nos caemos y detrás de eso estaba el taller clandestino. Al ingresar solo encontraron un perrito.